Hola chicos, muy buenas, ¿qué tal están? Continuando con la clase de protocolos de resonancia magnética, en su apartado de miembro inferior, vamos a continuar con la parte de pelvis y cadera. Cabe destacar que el protocolo de pelvis generalmente está asociado a caderas, no obstante, hago la salvedad de que también existe el protocolo de pelvis, en este caso se hacen adquisiciones bilaterales, axiales, coronales, sagitales, que se hacen principalmente cuando hay sospecha de metástasis. No obstante, vamos a hablar directamente de dos secuencias que son de pelvis y directamente nos vamos a la parte de cadera. Vamos a hacer una vista panorámica coronal en potenciaciones T1 y STIR, es decir, vamos a abarcar la pelvis completa, desde las crestas ilíacas por superior hasta por debajo del trocánter menor. Estas secuencias se realizan en protocolos de pelvis y también en cadera. La principal indicación del estudio de cadera tiene relación con patologías de tipo degenerativa, particularmente pinzamientos. Vamos a ver que tenemos una secuencia con una orientación en particular para determinar una patología que es el pinzamiento de cadera tipo CAM o tipo pincer. Entonces aquí ya tenemos el protocolo de cadera derecha, que ya se realizó. Estamos viendo acá la angulación, como les comentaba anteriormente, de una secuencia axial de PFAT-SAT, que es axial oblicua. Oblicua a qué? Vamos a seguir el cuello femoral como eje de referencia para poder determinar el grado de pinzamiento en función de una medición radiológica llamada ángulo alfa. Entonces estamos viendo la secuencia axial oblicua de PFAT-SAT. Lo que vamos a hacer ahora es ajustar un poco el ancho de banda para poder ganar un poco más de señal. Vamos a dejarla acá a 180. Nos va a aumentar el TR y el tiempo de eco en valores que son aceptables. Fíjense cómo gane señal. Y la vamos a validar. Lo que tenemos en este caso es ya realizada un protocolo de cadera derecha. Y vamos a construir a partir de este un protocolo de cadera izquierda. Planificamos nuestra secuencia coronal de pelvis en potenciación estir. Los ejes de referencia perpendicular al plano sagital medio utilizando de referencia las cabezas femorales abarcando siempre uno o dos cortes por anterior de la sínfisis y uno o dos cortes por posterior al sacro. Lo mismo hacemos con la secuencia T1. vamos a copiar el número de cortes y la angulación el centro de grupo de cortes de la secuencia número 10 que acabamos de programar. Validamos entonces y tenemos nuestras secuencias bilaterales que ya habían salido previamente. Por razones lógicas no las vamos a repetir porque ya están adquiridas. Vamos a aplicar añadir vamos a repetir este este localizador de cadera derecha pero ahora lo vamos a angular para la cadera contralateral. Nos angulamos sacamos los gráficos acoplados y elegimos nuestros planos para el localizado. Lo vamos a subir recuerden que la secuencia en este caso 11 y 12 ya fueron adquiridas así que las vamos a borrar. Vamos a añadir o repetir y abrir paso de la secuencia axial de PFATSAT que era de cadera derecha pero vamos a cambiar su angulación para realizar la cadera izquierda. ¿Ok? Recuerden que es un axial estricto con unos dos cortes por superior de el cótilo y dos cortes bajo el trocánter menor. Vamos a utilizar bandas de saturación que van a ser perpendicular al sentido del flujo. ¿El flujo de qué? De la arteria ilíaca más bien de su porción o su rama de la arteria ilíaca externa que tiene mucho mayor calibre de respecto a la arteria ilíaca interna. Recuerden que se va hacia anterior y hacia lateral por anterior de la vena ilíaca. Este artefacto de flujo es bastante notorio en secuencias con una proyección sagital. Bueno, entonces nos angulamos con un axel estricto y vamos a cambiar el nombre en clic derecho propiedades y le vamos a poner en este caso izquierda. Recuerden que está rotulado como cadera derecha porque reciclamos esta secuencia. Vamos a validar y esperamos los resultados. Lo que vamos a hacer ahora es planificar nuestra secuencia de PFAT-SAT. Es un coronal que sigue en el plano axial la longitud del cuello femoral en el plano sagital coronal estricto y siempre el centro debe estar en el cuello femoral o en su defecto en la articulación coxo femoral. Vamos a repetir y abrir paso de la secuencia sagital y vamos a subir el coronal que habíamos planificado recién. Vamos a cambiarle la rotulación. Vamos a escribir izquierda. Aquí cambiamos la angulación. es un sagital con su banda de saturación perpendicular al sentido del flujo de la arteria ilíaca principalmente. En el plano axial se ve como sagital oblicuo. Aquí quería corregir un poquito la angulación del sagital. Aumenté el factor de distanciamiento para poder abarcar toda la articulación coxo femoral desde medial hasta distal. Voy a corregir acá un poco la banda de saturación que se encuentra dentro del plano de imagen dentro del fob. Estoy buscando un coronal. Aquí tengo un coronal bilateral. Eso es lo que yo quiero. sacar un poco la banda de saturación y que no aparezca en la imagen o que no se no se vea tanto. Ahora sí volviendo entonces a la proyección axial oblicua que vimos inicialmente me interesa que puedan determinar cómo es esta angulación ya listo ahí estaba viendo el coronal su sagital todo ok ya entonces reitero el tema de la angulación del axial oblicuo aquí tenemos el de la cadera derecha y lo vamos a mover acá al lado izquierdo con los gráficos acoplados para que la banda de saturación también se mueva en paralelo angulación siguiendo el cuello femoral importante diferenciar cuello anatómico de cuello quirúrgico que me imagino que a esta altura ya todos lo manejamos motivo de recitación de de un estudio si no se hace esta secuencia axial de PFATSAT ya que es la que nos permite valorar el ángulo alfa eso sería todo chicos el resto es historia y esperar que salgan las imágenes y las ponderaciones que ya todos conocemos importante recordar que este estudio se hace principalmente para pinzamientos de cadera pinzamientos acetabulares también por coxalgia derechamente sin una causa aparente y cuando son estudios por tumores por observación de metástasis obviamente deben realizarse tres planos de secuencias T1 FATSAT pre y post contraste o en su efecto T1 con la secuencia Dixon ya que nos entrega cuatro perfiles de sensibilidad con una elevada saturación de la grasa otra de las secuencias opcionales que se pueden utilizar en este tipo de estudios corresponden a secuencias T2 Space o Cube que son secuencias volumétricas isotrópicas y que permiten después realizar reconstrucciones MPR vale como les digo son secuencias que son de carácter opcional no obstante las T1 FATSAT pre y post contraste esas si o si van cuando el estudio requiere el uso de gadolinio muchas gracias mi nombre es David Lobos tecnólogo médico de imagenología y física médica